Hace unos días el presidente del Banco Central de Reserva señaló que entre enero y febrero de este año, más de 4.000 personas se quedaron sin empleo, asegurando que esta reducción de oportunidades se debe a las adquisiciones tecnológicas en las empresas. La caída del empleo global de alrededor de 4.000 se explica por una reducción del sector público de alrededor de 1.900 plazas y del sector privado que sería el resto. Lo que estamos viendo es en el sector financiero una sustitución probablemente de trabajadores por mayor innovación tecnológica, sustitución, acuérdense que el sector financiero es intensivo en capital, entonces eso es completamente normal. Sin embargo, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales detalló que hasta la fecha más de 11.000 personas no poseen trabajo en el país. Nosotros estamos muy preocupados porque de diciembre a enero se perdieron 11.972 empleos, en el mes de febrero se perdieron 1.000 empleos y estamos esperando los datos del Seguro Social de marzo y abril donde sabemos que se han perdido por lo menos 3.000 empleos. No podemos ocultar las cifras, debemos de ser responsables con las cifras que se manejan, nosotros estamos tomando los datos del Seguro Social. Según el presidente de la ASI, cada año son más de 80.000 jóvenes los que buscan incorporarse al campo de empleabilidad. Este dato lo comparte uno de los representantes del sector laboral, quien asegura que las pocas oportunidades de trabajo terminan acabando con los sueños de superación de muchos salvadoreños. Son miles y miles que están preparados para entrar a la parte laboral y no encuentran respuesta. El último informe trimestral de coyuntura económica de Fusades señala que en el país son cerca de 5.000 plazas las que se generan cada año, cuando en realidad se necesitan por lo menos unas 60.000. Hay una tendencia preocupante de pérdida de empleos que debemos abordar con seriedad y con responsabilidad tanto el sector privado como el sector gubernamental. El presidente de la ASI también se refirió al tema del impago y a las consecuencias que el país obtenga una mala nota de las calificadoras de riesgo. Sí nos parece irresponsable venir a estas alturas a decir que no se tienen los recursos para pagar esos compromisos. Ellos sabían que tenían que cumplir esos compromisos. De hecho, cayeron en impago y a los ocho días resolvieron el problema. ¿Por qué no lo resolvieron antes de caer en impago? El haber caído en impago tiene consecuencias muy serias para nuestro país. Nos bajaron la calificación de riesgo. Eso tiene impacto hasta en las tasas de interés que nos van a cobrar los bancos a todos los salvadoreños. El representante de la Asociación de Industriales hizo un llamado al gobierno para que dé solución al problema de la falta de pago a las distribuidoras de energía eléctrica. A la larga esto va a encarecer o incluso puede llevarnos a una situación de desabastecimiento de energía porque no vayamos a poder importar. Entonces, venimos señalando que es importante que el gobierno asuma esto con responsabilidad si va a continuar dando el subsidio a través de las distribuidoras o si mejor lo da como el del gas, que lo da directamente a las familias beneficiadas. Desde el mes de enero el gobierno no ha hecho efectivo el pago a las distribuidoras de energía eléctrica. Esta situación motivó al grupo parlamentario de ARENA a presentar una iniciativa para que no se suspenda el subsidio de este servicio. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.